Hola, ¿qué tal? Queremos presentaros el primer smartphone con cuatro cámaras traseras del mundo, el Samsung Galaxy A9. Y en este vídeo analizaremos para qué sirve cada una de las cámaras y os enseñaremos algunas demostraciones. Y también, como no, os haremos un análisis general de lo que da de sí el A9. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Sí... Y tú no. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Este es el nuevo Samsung Galaxy A9. Como os comentaba, es el primer teléfono del mundo que se comercializa con cuatro cámaras traseras. Ahora os comentamos para qué sirve cada una de ellas, pero de momento, dejadme contaros que se trata de un terminal de gama media-alta de Samsung. Un muy buen producto que, como veis, tiene una pantalla bastante grande, de 6,3 pulgadas, una pantalla super AMOLED, pero es Full HD, no es 2K como en algunos de sus compañeros de gamas más altas, que no es top top, pero tampoco es de los móviles Samsung de la gama, yo que sé, de la gama J, que también son otra historia, ¿vale? Este os dará muy buen resultado, que es el resultado y el rendimiento que os dará un procesador Snapdragon de la serie 600, ya no es de los 800, sino que es de los 600, pero también es mucho más que aceptable, y sus 6 GB de memoria RAM. De precio medio tiene entre 550 y 590 euros, pero yo estoy seguro que con el tiempo, pues evidentemente en las próximas semanas o meses, pues va a ir bajando de precio para tenerlo más asequible y dejar paso a los nuevos modelos. Tiene 128 GB de memoria de almacenamiento, pero se le pueden poner hasta 512 más en una tarjeta microSD que se puede poner en la bandeja, que es una bandejita que tiene 3 huecos, 3 espacios, para 2 tarjetas SIM, es dual SIM y para la microSD. Y bueno, vamos a hablar de las cámaras, porque las cámaras es sin duda el punto fuerte de este teléfono, de este terminal, tiene 4 cámaras, ¿para qué sirven 4 cámaras? Pues ahora mismo os lo vamos a contar. La primera es un gran angular, nos va a dar unas imágenes más o menos como las que podemos sacar en términos de amplitud de visión de una GoPro, pero fijaos que también tiene la deformación de un gran angular, evidentemente. No obstante, una vez sacada la foto, podemos arreglarle la deformación. Se nos va a comer un poco de la imagen, pero vamos a obtener una imagen de más campo de visión, pero sin las deformaciones de un gran angular. Ahí más o menos lo han sacado bastante bien, o sea que podemos estar bastante contentos. La segunda cámara es un telefoto, que le llaman ellos, o es un teleobjetivo de dos aumentos ópticos. Lo hemos estado probando, y bueno, esto es lo que da de sí el zoom de dos aumentos, que tampoco es demasiado, pero bueno, se acerca bastante, es un zoom óptico y nos da bastantes buenos resultados. Pero si esto, además, fuera unido a un mejor software de procesado de imágenes, yo recuerdo, por ejemplo, el Pixel 3, que nos dio muy buen resultado y no tenía este zoom óptico, pero nos hacía unos zooms extraordinarios. Y las dos cámaras siguientes, pues son las dos cámaras que suelen tener actualmente todos los teléfonos móviles. Son la cámara normal y la cámara de apoyo para detectar o determinar la profundidad de campo para hacer esos efectos retrato que tanto nos gustan. Vamos a analizar la parte de software de la cámara porque tiene unas cuantas virtudes que ahora mismo nos gustaría mostraros. Tiene muchos modos de toma para hacer fotos panorámicas, automático, que ahí lo dejas y ya está. Tiene enfoque dinámico, que es lo que nosotros conocemos habitualmente como modo retrato, pero ellos lo llaman enfoque dinámico. Tiene un modo belleza para ponerte la cara más guapa. Pues si eres feo como yo, pues me sacas una foto con belleza y se me hace igual que feo. Luego tenemos el optimizador de escenas, que es aquello que hacía, por ejemplo, otros móviles como el Huawei P20 Pro, que le pone su inteligencia artificial para detectar qué escena estás tomando, qué foto estás tomando. Y entonces adapta las condiciones de la imagen para optimizar esa escena que estamos tomando. De ahí el nombre. A ver, pues bueno, nosotros lo hemos probado y pues algo ha detectado, algo de mejor ha hecho. Pero yo tengo ahí una observación que hacer. ¿Por qué no podemos tener, ya que el optimizador de escenas le pone inteligencia artificial y lo hace todo automático, ¿por qué no podemos optimizar las escenas en automático, directamente? Es decir, si automático y optimizador de escenas van por separado, uniéndolas, creo yo que las fotos todavía serían mejores, ¿no? Bueno, ahí va la sugerencia. Y como otra sugerencia, tenemos también la opción de cámara superlenta. La cámara superlenta es maravillosa, pero tiene un problema. Solo nos graba un segundo de cámara superlenta. O al menos yo no he sabido encontrar que grabe una cámara superlenta de, yo que sé, 10 segundos, 20 segundos. Ya correré yo el riesgo de quedarme sin memoria, pero al menos déjame grabarla, ¿no? Dame la opción. Luego también tenemos la opción de grabar con emojis de realidad aumentada. Tenemos la opción de grabar, me refiero a sacar fotos, porque lo que es grabar vídeos, yo me esperaba que el emoji AR que nos ofrece este Samsung Galaxy A9 pudiéramos animarlo. En este caso no pasa, lo único que conseguimos son unos GIFs muy bonitos y muy variados con nuestra cara prácticamente, porque la podemos perfilar muy bien. Pero no tenemos la opción de darle vida a estos emojis, sino que ellos hacen lo que les parece. Y luego tenemos el modo comida. El modo comida sirve evidentemente para hacerle fotos a platos y resaltar unos colores. Tenemos opción de agrandar o empequeñecer el círculo donde se concentra el enfoque. Todo el resto estará difuminado. Y también tenemos la opción de controlar el balance de blancos para darle aquel color deseado y aquella buena pinta que debe tener aquella ensalada o el plato de paté que estemos fotografiando, lo que sea. Pues también tenemos la opción de modificar el balance de blancos. Yo como observación les diría que fuera un poquito más fácil agrandar o empequeñecer el círculo, porque yo las primeras veces que lo he utilizado me ha costado bastante, incluso me he ido a cambiar de un modo a otro, porque he intentado tocar el círculo. Y en lugar de tocar el círculo para hacerlo más grande o más pequeño, pues de hecho zoom, no sé, me ha costado un poco acabar de dominar esto. Es decir, que si vosotros vais a hacerle una foto a un plato, os sugiero que practiquéis antes, si no lo habéis hecho nunca, porque hay un ratito de aprendizaje para realizar estas fotos en modo comida. Luego está el modo Pro, donde podéis vosotros regular manualmente los valores y tenéis la cámara rápida que os da hasta una velocidad de 32 veces la velocidad habitual, de por 4, por 8, por 16 y por 32. Podéis hacer la cámara rápida que vosotros queráis, esto es para hacer timelapses, por ejemplo, de puestas de sol, de salidas del sol, etc. Pues ahí lo tenéis muy bien para acelerar hasta por 32 vuestras tomas. Y luego la cámara lenta convencional, que me gustaría, por favor, que la pusierais, si puede ser, si os tenéis a bien hacerlo, poder grabar en cámara lenta, pero a 1080p, es decir, en Full HD. Porque de momento solo la tenemos a 720p, o sea, HD, pero... La cámara delantera no está mal, pero bueno, ya veis que en temas de luz y tal, pues no se acaba de comportar como a mí me gustaría. Vale, este móvil en situaciones de poca luz, pues tiene unas ciertas dificultades a la hora de enfocar, de manejarse, ahí vamos a ir con cuidado. Las fotos que vais a obtener van a ser aceptables, pero hay un cierto grano, hay un cierto retardo en el enfoque, bueno, no está mal. En el modo retrato me ha gustado mucho una función que tiene, que la tienen varios móviles, pero aquí también hay que destacar que lo tiene y que lo vais a poder usar. Y es la posibilidad de graduar el desenfoque del fondo. Vale, porque hay móviles que os hacen un modo retrato que no se puede modificar el desenfoque del fondo, a ti te gustaría tenerlo pues más enfocado, menos enfocado y no se puede. Pues en este caso sí, se puede hacer tanto en el momento de tomar la foto como a posteriori. Luego si tomas una foto y crees que el fondo está demasiado desenfocado, lo puedes enfocar un poquito más con un deslizador que tiene y luego también tiene una cosa que es el efecto bokeh de las lucecitas de atrás que las puedes manejar a tu gusto. Le puedes dar una forma de corazoncitos, de estrellitas, de notas musicales, de conejitos, que bueno, está muy bien para algunas situaciones en que le queramos dar un toque más romántico a la foto. Y luego vamos a hablar del vídeo, porque el vídeo, a ver, no está mal, es bastante decente, también os diré que en situación de poca luz aquí, bueno, pues no está mal, se desenvuelve bastante bien, no es la cámara perfecta, ya os diré, no es el vídeo perfecto en situaciones de poca luz, pero bueno, lo que sí que quizá es culpa mía, ¿vale? Porque no he encontrado la configuración, no he encontrado la posibilidad de grabar a 30 frames por segundo o a 60 o a 120 y eso, vale, que igual está, pero yo no lo he encontrado. Y si yo no lo he encontrado, es muy probable que haya otros usuarios, pues que tampoco lo encuentren. Me gustaría que si existe esa posibilidad, la pusierais un poco más a la vista al alcance, pero para mí voy a decir que no tiene opción de grabar a 60 frames por segundo, que seguramente los grabaré a 30. En términos generales, el móvil también hay que decir que tiene la opción de desbloqueo facial, tiene opción de desbloqueo con huella dactilar y bueno, en cuanto a batería, tiene una muy buena batería. Ahí sí que le habéis dado bastante bien, gente de Samsung, no llega a 4000 mAh, pero sí que es de 3800. Y cuánto nos dura una carga entera, una batería entera, dándole un uso más o menos normal, aquello que, bueno, pues miras tus cosas, vas al trabajo, consultas esto, consultas lo otro, escuchas un poco de música, miras algún vídeo. Bueno, pues a nosotros nos ha dado con el Always On Display, en marcha, que también lo tiene, aquello de la hora que siempre está, con las notificaciones aquí. Nos ha durado más de un día y medio, levantándonos un lunes, a las 8 de la mañana, nos ha llegado casi a las 6 de la tarde del día siguiente. Luego hice la prueba de cuánto nos duraría el Always On Display apagado y hay que decir que evidentemente ha durado más. Aquí podéis ver las horas de pantalla con Always On Display y las horas de pantalla sin Always On Display. ¿Qué pasa si le quitamos el Always On Display? Os vuelvo a decir otra cosa, que igual es mi problema, ¿vale? O igual es un fallo de software, o igual lo que sea, darme la culpa a mí. Pero no he encontrado la posibilidad de que se me encienda la pantalla cuando recibo una notificación. No se me despierta la pantalla. Aunque lo pongamos en las configuraciones de que se vea en la pantalla de bloqueo, no se ve en la pantalla de bloqueo. Ni siquiera tenemos una lucecita LED que nos muestre que tenemos notificaciones. A no ser que tengamos el Always On Display activado, no vamos a ver qué notificaciones nos llegan. Sí que vamos a oír la señal sonora, sí que vamos a notar cómo vibra, pero no sabremos qué tipo de notificación tendremos hasta que no le demos al botón de desbloqueo. Que, claro, también me gustaría que pudiéramos darle los dos toquecitos que se suelen dar. En este caso, a menos que tengas el Always On Display y le des aquí al botón de inicio, aquí sí que se te desbloquea el teléfono o se te activa la pantalla. Pero si no tenemos el Always On Display en marcha, no sabemos cómo desbloquear el teléfono a menos que le demos al botoncito. Y hay veces que tienes el móvil encima de la mesa y es un poco incómodo. Me gustaría poderle dar algunas opciones de desbloqueo que fueran un poco más prácticas. Bueno, y aparte de esto, del degradado de color que también le da un toque muy especial, un toque muy original a la parte de detrás, que por aquí debajo es azul, por aquí arriba es verde, pues también tenemos que agradecer una cosa, tenemos que agradecer que Samsung haya decidido seguir poniendo el chip de radio FM. Para poder escuchar la radio FM, lo único que pasa es que, como ya sabéis todos, pues hay que poner los auriculares conectados al agujero de auriculares que tiene mini jack, tiene agujero de auriculares todavía. Muchas gracias porque no es solo el USB tipo C para que le tengamos que poner un adaptador, es un rollazo. La mayoría de móviles de gama más alta ya no llevan el agujerito para auriculares, pero en este caso sí que lo lleva y nos ha ido muy bien para poder probar los auriculares que vienen con el Samsung Galaxy A9. También los he ido a probar y os tengo que decir que, si bien no son AKG, que bueno, habría estado bien también que los hubiesen puesto diseñados, desarrollados por AKG, pero bueno, en cualquier caso los que tenemos aquí son unos auriculares que aíslan muy bien. Eso sí, cuando te los pones, y mira que yo soy complicado para que unos auriculares me aíslen bien, pero lo que sí que se puede decir es que la calidad de sonido, no busquéis una calidad de sonido extremamente buena, una super alta fidelidad, porque no la vais a tener, pero bueno, hacen bastante honor a lo que es la gama media alta de Samsung, de este teléfono móvil, pues en los auriculares también los tendréis. Van bastante bien, no le pidáis demasiado tampoco, pero bueno, suficiente como para no tener que compraros unos expresamente a menos que se os rompan, bueno, pues si no, mala suerte. Pues nada, creo que con eso está todo, de momento es todo, pero va a haber más vídeos, recordad, así que si quieres, pues suscríbete al canal, dale a la campanilla y dale al like a este vídeo si te ha gustado mucho, y si te ha gustado muchísimo, lo compartes, por favor, con todos tus amigos, familia y con tus enemigos. Si no te ha gustado, lo compartes con tus enemigos, con toda la gente que puedas. Te dejo con el próximo vídeo, muchas gracias.